A que tiempo cuando yo te lo compuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Cuando te tuve y hasta te mantuve Porque tú me amando más de por ser pobre Te casaste con un viejo sabiduría guada Y lloré de noche tras noche Abré más palmas tras noche, noche tras noche Ahora soy yo, que vive feliz Volviendo ya, cuando te perdí Después después yo te olvidé Y hasta que lo tomé, que lo puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Vamos chicas Con el viejo a ti también te abandonaron Que ahora vives, mi feliz, mi desgraciada Muy sola y muy triste, me dejaron Y sin dinero, sin dinero, sin mi, sin nada Cada vez y sin dinero, cada vez y sin mi, sin nada Y todo por la tarde con un ritmo Hoy sabes que el dinero fue tu vida Ni la felicidad, pero muy tarde No te perdí, no te perdí No te perdí, no te perdí, ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Gracias Muchísimas gracias